¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos Alemania ya levanta su veto a la prohibición de los motores de combustión interna en la Unión Europea desde el año 2035 y bueno, como sabemos la normativa saldría ya definitivamente adelante pero incluyendo la demandada excepción al combustible sintético pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, la prohibición de vender tanto coches turismo como furgones nuevos con motores de combustión interna a partir de 2035 está bastante cerca de hacerse de manera oficial según informa el medio Europa Press Alemania ya habría aceptado la aprobación de esta medida luego de conseguir un encaje para los combustibles sintéticos y bueno, la normativa será votada nuevamente mañana por los ministros de los 27 países que son parte de la Unión Europea una votación que se va a efectuar sin debate previo lo cual de facto supone que esta vez sí saldrá adelante sin ninguna sorpresa y bueno, este acuerdo entre bambalinas también marca el fin de la alianza estratégica que Alemania mantenía con otros países como racios como Italia en su caso los transalpinos quienes solicitaban por su parte la inclusión de los biocombustibles mantendrá junto a Polonia su voto en contra Bulgaria también se obtendrá y bueno como sabemos el acuerdo alcanzado entre Berlín y Bruselas desbloquea así el trámite de esta polémica normativa que figura como la piedra angular del ambicioso plan Fit for 55 de la Unión Europea el cual busca de cara al año 2030 reducir las emisiones de CO2 del continente en al menos en un 55% en comparación con la registrada en el año 1990 y bueno sin embargo la maniobra puede verse desde fuera con una victoria Alemania frente a los postulados europeos porque con el acuerdo del gobierno alemán obtiene un cierto ropaje legal que protege las fuertes inversiones que en su industria automotriz están llevando a cabo en el campo de los e-fuel o sea los combustibles sintéticos y bueno como sabemos automotrices como la alemana Porsche acumulan ya diversos años de investigación y desarrollo en este tipo de carburante la marca automotriz Tomicilada en Stuttgart ya cuenta con una instalación precisamente en Punta Arenas o sea acá en Chile en el sur de acá de Chile el cual ya es capaz de producir 130.000 litros de e-fuel al año y hacerlo de forma completamente sostenible empleando solamente materias primas y energías renovables ahora está por ver como la normativa europea encaja el uso legal de estos combustibles dentro de su articulado y bueno hasta el momento y tal como admitieron en diversas ocasiones el vicepresidente para el pacto verde europeo Franz Timmermans está sobre la mesa la idea de permitir vender coches nuevos con motores de combustión interna siempre y cuando utilicen únicamente gasolina o gasoleo de origen sintético y que no generen emisiones perjudiciales como la de CO2 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao